Amigas, ¿cómo están? El día de hoy les quiero dar algunos tips para que renueven o simplemente reorganicen un área esencial y muy importante de su casa, el baño. Estarán de acuerdo conmigo que debemos de maximizar el espacio para que nuestro baño se vea organizado. Por ejemplo, puedes poner estantes donde van las toallas y toallitas de mano o construir pequeños armarios donde puedes poner tus blancos y los accesorios, así no se verá desorganizado y trata de que vaya con la decoración de tu baño. Consideren que en estos pequeños armarios no solo puedes tener a la mano toallas y blancos, sino que también cremas, sales de baño, esponjas y por supuesto nuestro Angel Soft.